tercera vez del día que quiero intentar hacer este vídeo y no puedo no tengo mucho lugar se me borró las dos veces anteriores estoy haciendo un gameplay de este juego que está gratis en la play store vamos a hacer un gameplay de 5 minutos porque la verdad que estoy jugándolo y veo que no está tan bueno obviamente que con esto aclaro que no me pagan por promocionarlo yo solamente lo muestro y le doy la crítica miren el vídeo comentenlo denle like para saber si descargarlo o no mi crítica es que no lo hagan el día que me compre unity no voy a decir lo mismo así todo me parece que tiene muy buenos juegos a esta compañía en el sentido de que no requiere tanto espacio en eso sí es considero que está bueno no como la otra la de esa no me acuerdo cómo se llamaba tipo clash royale una cosa así pero no es esa no es clash royale es bueno no importa cambiaron la soga de vuelta ya van dos veces que la cambian esta tan linda que hacemos hacemos 10 minutos o 5 y dos colores usa el juego que de eso no lo voy a negar el juego no tiene desafío eso es lo que le quita puntos o sea no perdés porque tener cantidad ilimitada de movimientos si hubiera tenido la cantidad limitada hubiera quedado mejor hubiera quedado como se debe mirar con una cazero hubiera quedado nos vamos a ver una cazero un juego hubiera tenido que ser hubiera todo un juego Triple, como Michael Jordan Triple otra vez, como Manu Ginobili Doble Bueno, y así es todo el juego Como ven, no es la gran cosa No convence No, brud, eso no Jera Bueno, 130, no está mal Bueno, ¿qué hacemos? Llegamos a 5, me parece que es tan fácil, che Llegamos a 5, vamos hasta los 10 No, vamos a hacerlo hasta los 5 Porque si no, las dos veces que hicimos hasta los 10 No pasó nada Bueno, pero como ven, el juego es así No pasa nada, o sea No cambia No hay game over, nada, nada, nada Eso, no es descuenta puntos No, no me parecerá gran cosa Bueno, uno menos Vamos a ver, a ver, a ver Mmm, no Otro menos Vamos Bien Bueno Tengo Twitch Los espero allá Tiene el mismo link que este O sea, PT Marmarx Como ven Le chequeé el nombre al Al canal Ahora ya no está tan complicado Antes era muy repetitivo Triple Gracias por mirar Y nos vemos en la siguiente Eh, comenten Puntúen Y suscribanse ¿Listo? Bueno, vamos a ver Que sacamos acá Mmm Bueno, poquito Bueno Nos vemos en la siguiente Vamos a ver con que juego Dale Chao Chau Chau